Espere que otro problema, erraron nuevamente defensa, le queda Otorvin, goooooool, gol de Cerro Largo, la perdió en salida Liverpool, por segunda vez consecutiva, la anterior lo perdonó Beltrán, en esta Otorvin enganchó para un lado, enganchó para el otro, y en el tercer enganche la puso en el ángulo derecho de Lentinelli, y gana Cerro Largo, gana el Arachan de Locatario, a los 28 minutos, Cerro Largo 1, Liverpool 0. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y habíamos observado precisamente en la jugada anterior, un error en defensa, acá es más hábil que todos, Leandro Tormini se la roba al jugador de defensa de Liverpool, y finalmente termina haciendo toda la jugada, dobla para la izquierda, para la derecha, y le termina pegando con la zurda, golazo, no puede llegar de ninguna manera a Lentinelli, y abre el marcador uno de los goleadores que tiene Cerro Largo, Leandro Tormini el 13. Va a tirar el tiro de esquina desde la derecha del ataque del Cerro Largo, mientras Lentinelli con el sol de frente trata de hacerse visera para poder salir cómodo lo va a poner Mauro Stoll, el otro pateador que tiene este Cerro Largo, el centro del primer palo, Dillorio, destaco al medio. Gol, 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 el argentino Lucas Dillorio apareció en el segundo palo, al igual que en la fecha pasada, esta vez fue Beltrán el que la tocó y el centro era por abajo, pero nuevamente Dillorio casi sobre la línea y en el mano a mano, logra definir y Cerro Largo, a los 65 minutos pasa a ganar 2 a 0 como local. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y estuvo más atento que toda la defensa de Liverpool, que tiene que aprovechar, como les decía, la pelota quieta, error en el despeje de la saga del equipo de Liverpool, estaba Tormini para pegarle, pero le queda a Dillorio que al final entra por atrás y por el abajo, prácticamente por los caños, se le va al golero para ampliar la diferencia a Cerro Largo, que no estaba teniendo demasiado la pelota, encuentra este regalo en el segundo tiempo y amplía la diferencia, le gana 2 a 0 al equipo de Liverpool. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 13.30 AM. Va a venir el centro que pone Mauro Stoll al área, el cabezazo. ¡Gol! De Cerro Largo, Ángel Cayetano, el zaguero de cabeza. Mauro Stoll entró para esto, para darle a la mitad de la cancha algo más de solvencia y para poner la pelota desde los envíos laterales. Se la pone en la cabeza Cayetano, Cerro Largo 3, Liverpool 0, 89 minutos de juego. Le baja la persiara al partido, va a ganar el Arachán. Golazo de autojuntas, sabemos de juntas. Y lo decíamos, lo tenía sitiado Cerro Largo al equipo de Liverpool y iba a aprovechar alguna de las pelotas paradas, algún córner. Lo aprovecha Cayetano que es más alto y salta más que todo, se duerme la defensa de Liverpool y no llega porque es realmente muy bueno el cabezazo de Cayetano, no llega para agarrar esa pelota Nenti, Nelly. Aumenta la diferencia Cerro Largo y Liverpool está desconocido, pierde 3 a 0. Seguinos en las redes, arroba Futbol Club UI, hashtag Futbol Club por 1330 AM.